Arrancamos con esto que se llama Lucifer de los Corritos Nuevos Sus amigos Los Morros del Valle Un saludo para toda la raza que anda aquí presente esta noche Un saludo para mi compa Paco, compa Edgar en el audio Suena más o menos así el Lucifer Ejálesse con el lío Suena bonito compa Cero segundos del día tengo mi reloj Sigue corriendo no hay tiempo pa' malgastar Se hacen las cosas en caliente calmado Y discretamente no hay nada que preguntar Porque es un riesgo hablarte más Si me le vuelves Pero sigo atesto Desde el negocio y muchas cosas más El iPhone me suena constante Como si fuera cantante Parece que tengo pan Filoso y firme como diente Siempre al lado de mi gente Pa' que nada salga mal También hay riesgo de espistar Si trae pedo Cero miedo si me prendo Me conocerán el lado malo y eso no les va a gustar Las paredes hablan por eso mi vuelta, metas y también libretas Siempre las sordas serán Grindo cuando hay chance pa' una buena charla Con mis camaradas y gallo presentes estarán Patrón, usted deme la luz verde y lo que yo conteste va Suena Corritos nuevos pa' toda la raza No mi gente, molesto Arriba al baile Estoy consciente de lo que hago Sé que parte de esto es malo Pero más gusto me da Lucifer me espera ahí abajo para convivir un rato Pero por lo pronto hay que tomar champagne pa' festejar Si me empiezo No es sereno Le exagero Como lo hacía Pablo Escobar Traigo la escuela de mi viejo Y el intento de algún día ser igual que mi papá Desde morro me apriende el juego y en el fuego me sostengo Hay que arriesgar para ganar más gag que mates por llegar Vicio traigo y visión cargo Hay billonarios que abajo empezaron y escalaron con buena mentalidad Una camioneta se jala y se avienta como una avioneta va a 150 en la ciudad Fue buena la charla pero hay que acabar la salud a mi raza Y a Beto que en paz descansará Mi reloj aún sigue corriendo y es tiempo de trabajar Eso Ahí quedó